Amigos, ¿qué tal? Fíjense que el día de hoy me llegó una boquilla que pidió mi amigo Jorge Zuleta de Tampico, Tamaulipas. Entonces, pues la verdad yo nunca había visto esta marca de boquillas. Es Carl Hammond Design, The Experience of Sound in HD, en HD. La experiencia del sonido en HD. Y lo que pues me llama mucho la atención, esta, la nomenclatura es una 5XL. Entonces, pues la verdad nunca, yo nunca había visto esta marca. Este, así viene, vean. Y esta es una boquilla usada, pero está en excelentes condiciones. Aquí dice en su, a ver si se alcanza, a ver. Ahí dice 5XL. Pero, lo que me comentaba Jorge es que, pues, es una boquilla de trompeta. Y aquí en la descripción lo dice, Hammond Trumpet Mouthpiece. Pero, viene siendo como una de flujo de horn. Está súper profunda. Súper, súper, súper profunda. Vean nada más. Parece un tazón de cereal. Entonces, obviamente, pues entre más profundidad tenga, pues, es un sonido más oscuro. Entonces, pues, si les gustaría adquirir una de estas, pues, búsquenla. Carl Hammond. Carl Hammond Design. Quién sabe qué tal, qué tal suene. Ahorita la probamos a ver qué tal, qué tal jala. Pero, pues, me imagino que sí. Vamos a, a ver, a ver si es cierto. Vamos a ver. A ver, a ver si, si cambia, si, si hay diferencia en el sonido tan instantáneamente. Vamos a hacer una comparación. Aquí tengo una, una boquilla Stombie 5C. Esta es mi trompeta Shagger. Esta es con la, con la 5C de Stombie. Y vamos a probar la Shagger. Vamos a ver qué llega la jamón. Pues, fíjate que el, entra muy, 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 muy justa. O sea, siento que le hace falta un poquito de más de Backpore. A comparación de la, de la Stombie. Vean. Si hay, 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 hay un, un buen de diferencia. Pero, pues, entra bien. Si, te da un sonido muy, muy distinto. No tan brillante. Esta es otra vez la, la Stombie. Así es. Se siente hasta la resonancia armónica. Esta es la Hammond. Entonces, si andan buscando un sonido de flujel con una trompeta, pues, esto es una muy buena opción. Vean. Si está, 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 está grandecita comparación. Está un bastantito honda. Vean. Esta es la Stombie. Esta es una 5C de Stombie. Y esta es la Hammond. Entonces, si, si hay, hay mucha diferencia, ¿no? En, 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 en el, en el tamaño de la taza. Pero bueno, pues, es una muy buena opción. A ver por si alguien quiere probarlas. Aquí, aquí les dejo abajo el link de donde lo pueden encontrar. Saludos. Y suscríbanse y denle like.